Era el momento de enseñarles el tatuaje más polémico. Casi muero, o sea, no sé por qué yo decidí hacerme ese tatuaje. Me arrepentí demasiado. Si se lo preguntan, me tuve que desnudar para hacerme ese tatuaje. ¡Hola, mi mamá y tal! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Jens y bienvenidos un día más a mi canal. Como siempre, estoy súper, súper contenta y feliz de tenerlos aquí en un nuevo videíto. Hoy, mis montanitas, les traigo un videíto que yo sé que les va a gustar porque me lo han estado pidiendo demasiado por Instagram y además estoy muy contenta de hacerlo porque es uno de mis temas favoritos en la vida. Es algo que a mí me apasiona, que me obsesiona y que me encanta. Y les voy a estar hablando de mis tatuajes, pero los nuevos, porque ya tengo dos videos más de hablando de tatuajes. Imagínense. No puedo creer que estás en la tercera parte. O sea, ¿en qué momento vienen de tantos tatuajes? Estoy como... Necesito parar porque, o sea, ¿qué voy a parecer yo con tanta tinta? Bueno, para los que no saben o no han visto, la primera parte de la historia de mis tatuajes fue un story time, cuando aquello yo solamente tenía cuatro tatuajes. Luego, en la segunda parte, les conté sobre cuatro tatuajes más que me había hecho. Entonces, tenía ocho. Y pues, tengo unos nuevos que se los voy a enseñar. Y ahora, tengo once. Once, once. Así que, si quieren ver la historia de los nuevos tatuajes, pues no se pierdan este video. Pues bueno, manzanitas, les cuento que yo soy adicta de esto de la tinta. De verdad, es que me encantan los tatuajes. Me parece arte, me parece que es hermoso. Y siento que se ven súper bonitos, así, los tatuajes pequeñitos. Eso sí, me gustan los tatuajes que sean pequeñitos. Yo tengo once, pero once tatuajes míos no hacen un tatuaje de cualquier persona por la calle que tengo un tatuaje grande, porque los míos son microscópicos. Si no, díganme algo de este. Díganme algo de esta cosa de aquí. No sé, por favor. Pero este es enormemente pequeño. Enormemente pequeño, no sé qué acabo de decirme, bueno. Este es pequeñísimo y es uno de los que más me ha dolido en la vida, o sea. Pero bueno, este sí se los comenté en otro video, así que este ya es viejo, este ya lo conocen y saben el significado. Si les da curiosidad saberlo, amigos, vayan al video anterior. Ahí lo tienen. Bueno, manzanitas, uno de los tatuajes que me hice, recientemente, bueno, no recientemente, ya sé un poquito, es este de aquí, que ahora me cae la duda de que no sé si lo enseñé en el video pasado, pero bueno, vayan al video pasado. Vuelvanse a este y por favor me dicen si ya lo habías enseñado. Pero como no sé si lo enseñó o no, pues te los voy a enseñar ahora otra vez. Es este de aquí, que está hermoso, dice Smile, y tiene una camarita y simboliza, pues, que siempre tenemos que sonreír, que hay que estar felices y pues la camarita representa lo que yo hago, que amo las cámaras, que amo ser youtuber y todo lo que YouTube me ha dado, pues es ustedes. Entonces yo los amo a ustedes y ustedes me hacen feliz, entonces ustedes me recuerdan a sonreír siempre. Y también me lo hice porque siento que yo soy una persona así como muy alegre, que siempre me estoy riendo y bla, bla, bla. Y creo que de alguna forma ustedes se identifican conmigo o les gusta eso de mí. Muchas veces me escriben y me dicen, ya, si es que tú me alegras, hoy tú un día de mierda, literalmente han dicho eso. Y solamente con ver tus historias en Instagram me alegras. Por aquí les dejo mi Instagram promoción. Entonces creo que como que yo transmito la alegría, porque yo me río de cualquier cosa. Y pues bueno, te smile. Bueno, familia, el siguiente tatuaje que me hice es uno que está en una zona, digamos, complicada. Está como muy por ahí abajo. Y este tatuaje me lo hice para taparme uno que ya tenía, que no estaba orgullosa de este tatuaje, no me gustaba. Estaba ya muy feíto, muy, estaba muy feo este tatuaje. Y era ya un tatuaje como que estaba ahí, ¿no? Entonces me lo cambié, bueno, me lo tapé más bien con otro que me gusta muchísimo, que es Mastanitas. Casi muero, o sea, no sé por qué yo decidí hacerme ese tatuaje. En el momento en que yo estaba ahí, me arrepentí demasiado. Porque el dolor era cosa de otro planeta. Me dolió mucho. Y yo soy de aguantar, o sea, a mí los tatuajes que nunca me duelen, nunca me duelen, pero con este Mastanitas, sufrí lo que no tienen una idea. Así que si te van a hacer un tatuaje aquí, por favor piénsenselo dos veces, porque está cañón. Les voy a enseñar solamente un poquito, porque el tatuaje está muy... por ahí abajo. Y no queremos que no susuren el video, no. Bueno, es este de aquí, es como una rosita, tiene un piquito aquí, pero sigue por ahí para abajo. Hasta allí, bebés. O sea, fue algo... Me dolió demasiado, fíjense que tiene como algún rellenito o algunas sombritas. Y yo recuerdo que lo decía al muchacho, déjalo así, o sea, me gusta así con las líneas, no lo rellenes, me encanta así como está, por favor, no me hagas más nada. Mastanitas mal, o sea, me dolió mal. Me arrepentí enormemente. Yo dije, después de tatuaje yo creo que ya no. Me hago más ninguno, me quedé traumada del dolor, pero obviamente no pasó eso. Me hice dos más. Me hice dos más. Y bueno, si se lo preguntan, me tuve que desnudar para hacerme ese tatuaje. Pero no desnudarme, desnudarme así, hola, llegué. Pero sí como que me tuve que bajar mucho esta cosa aquí. Y estábamos concentrada en el dolor que si me veían o no me veían. Que nadie me vio nada, pero van a aclararlo. Ok, el siguiente que me hice, que me encanta intensamente, intensamente, es este de aquí, y que, este sí, muero por enseñárselos. Miren, este de aquí está hermoso. Dice, I am enough. Que por favor, me representa muchísimo. Yo soy suficiente. Y este tatuaje, cuando se los enseñé por Instagram, nunca me voy a olvidar de un mensaje que recibí de, obviamente, una una hater, porque alguien que te sigue y te apoya, pues no te dice eso. Que la verdad me la pela lo que me dijo, porque a mí todo me la repompí, pero bueno, igual se los voy a comentar. Alguien me puso algo así como, hasta para hacerte tatuajes eres creída. Porque como el tatuaje dice, yo soy suficiente, pues eso para ella fue, yo una súper creída, porque yo siento que yo soy suficiente. Y, o sea, supongo que lo normal es tú creer en ti y creer que todo lo que tú quieras lo puedes lograr. Y eso es lo que representa este tatuaje para mí. Cada vez que me lo vea, o aunque no me lo vea, tener en la mente que todo lo que yo quiera ser lo puedo lograr. Que hay que creer en uno, que hay que amarse. Que, o sea, lo más hermoso de la vida es tú quererte. Porque eres la persona que vive contigo todo el tiempo. A veces yo, de tanto vivir conmigo, como que me altero de mi propio ser, porque yo soy un poco, digamos, complicada, por decirlo de alguna forma. Pero ya he aprendido a vivir conmigo durante 23 años, entonces ya me amo, ¿saben? Y con este tatuaje de aquí, manzanita, sufrí demasiado, porque en las costillas el tatuaje es algo que duele infinitamente. No voy a decir que me, bueno, está compitiendo con el de aquí. Y el de aquí, este me dolieron mucho, 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 mucho. Y este era más incómodo, porque como yo estaba así acostada, y el tatuaje está aquí, yo trataba de no respirar para no moverme, ¿saben? Trataba de no hacer, porque como quiera que sea, por muy mínimo que sea, eso tiene un movimiento y él, pues, se podía confundir o correr la máquina o algo así. Aguantaba la respiración y estaba así como ahogada, y era como, por favor, tatúame rápido para poder respirar y no morir de aquí. Estoy muy contenta del resultado y me encantó muchísimo como quedó. Y bueno, manzanitas, el último tatuaje de este video. Digo de este video porque probablemente vean una cuarta parte de este video, porque a lo mejor me hago más, no lo sé. Nunca se estaba conmigo y los tatuajes. Pero bueno, el último tatuaje de este video es un tatuaje que para mí es muy importante, para mí significa muchas cosas. Y... Pero bueno, antes de enseñárselos, les voy a decir que este tatuaje me lo criticaron demasiadísimo en Instagram. Mucha gente me dijo cosas feas, que yo estaba así como, porque la gente habla sin saber. Pero bueno, saben que a mí me daba igual, pero bueno, igual lo comentaban. Como si a mí me daba igual, me importara. O sea... Pero bueno, ahí es el momento de enseñarles el tatuaje más polémico, el que más trauma le causó a la sociedad. No lo sé por qué, porque es mi cuerpo, no el de ustedes, pero bueno. Y es este de aquí. Es este de aquí. No sé si lo pueden ver. Está al revés, porque tengo el pie es así. Pero les voy a poner una fotito. De todas formas, esta foto está en mi Instagram, que los invito a que vayan y lo comenten. Y ustedes dejen amor y opaquen todo el odio que recibí en esta foto. Pero bueno, este tatuaje es una L. Y es la inicial de la persona que más amo en el mundo entero. Aparte de mis padres, pero... Pero es... Ay, no sé qué decir que me da cortita. Es mi ser humano favorito. Y es la inicial del nombre de mi pollo. Y amo ese tatuaje muchísimo. Y amo... O sea... Él es muy importante para mí. Y no sé qué más decirlo que me da. Pero bueno, me encanta. Lo amo mucho, 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 mucho. Y el tatuaje también. Es un tatuaje muy, muy bonito para mí. El lugar donde me lo hice me encanta. Porque aquí no es como muy usual y está chiquitito. Me gustan los tatuajes pequeñitos. Y este tatuaje también tiene que ver mucho con el tatuaje de la L. Pero seguramente los que vieron el video de este tatuaje, pues dan respuesta. Es más, una prueba aquí ahora mismo. Coméntenme qué significan los tatuajes... O sea, el tatuaje este de los tres puntos. Voy a ver quiénes son las manzanitas fieles de aquí. Voy a ver. Tal vez no es necesario tener la inicial de alguien en tu cuerpo para demostrarle que lo quieres. Pero no fue solo eso. No fue solo por eso porque lo hice. Lo hice porque a mí me gustan los tatuajes. Y es algo bonito para mí. El presentativo. Y pues me lo hice. Ya. Y bueno, manzanitas. Esa ha sido la actualización de mis tatuajes. Yo hago este video porque a mí me gusta. Porque usted me lo pidieron mucho. Querían saber así como mi experiencia. Querían verlos. Porque al menos este no se los enseñé. O sea, no subí fotos. Solamente puse una historia en Instagram. Y creo que sí puse como una foto de cómo quedó. Pero no como que le dediqué una foto en específico a esta tatuaje en Instagram. Porque siempre subo las fotitos. Y con este no fue así. Dije, bueno, ya que lo quieren verles hago un video. Y con este video no quiero incitar a nadie hacerse tatuajes. Ni mucho menos. O sea, si son menores de edad, menos. Tienen que pedir permiso, obvio. La cual tienen que esperar a que llegue su momento para hacer cosas de adulto. Así que si tú eres una bebé, es que esperar a tener 18 años, mi amor. Los amo demasiadísimo. Y si este video les gustó, por favor no se olviden de regalarme un like. Y es súper importante de seguirme en mi Instagram. Que se los voy a dejar por aquí abajito. Enseganse.ar encibia. También es súper importante. Por favor, suscríbanse al canal. Para que sean parte de este manzanal hermoso y precioso. Y no se pierdan de ningún video. Y hablando de no perderte de ningún video. Porfis, porfis, porfis. Prende la campanita de notificaciones. Para que cada vez que yo subo un videito nuevo a YouTube. Te avise así de rápido. Y no te pierdas de ninguno. Los amo mucho. Y les mando un besito. Bye. Bye.